Tati, ¿qué te queda? ¿Otra vez? ¿Qué pesa eres? Oh, si es que llevo media hora esperándote para que me corte un poco de sandía. ¿Qué te he dicho que te esperes? Que estoy en una conversación muy interesante. Venga, tira, cierra la puerta. ¡Qué pesada! Bueno, amiga, luego hablamos que voy a partir a mi hermano un trozo de sandía que lleva la pobre madre media hora esperando. ¡Nina, pero ¿qué has hecho con la sandía? ¿Ahora qué le vamos a decir a mamá? Pues le decimos la verdad, que llevo media hora pidiendo un trozo de sandía y no me has querido cortar porque estaba con el móvil. Sí, claro, para que me castiga a mí sin móvil, ¿no? Bueno, a ti también te va a castigar porque siempre te dice que no toques nada, que primero me lo digas a mí. Levántate ahí de su onda, que te va a manchar. Y encima coge la sandía más grande. ¿Qué le vamos a decir a mamá ahora? Ya sé, Tati, la sandía es como una pelota, rueda. Le podemos decir a mamá que como la deja en el pollete que se ha cayó sola, un arte de magia. Sí, hombre, que mamá se lo va a creer, ¿no? Pero, ¿es verdad o no? La sandía ha podido rodar sola, se ha podido, no sé, un terremoto pequeño o algo. Pues tienes razón. Veinti bien, vamos a comer las dos, veinti bien. ¿Está buena? Guau, nena, estoy súper hinchada, qué buena estaba la sandía. Corre, vete para el señón, corre. ¿Qué habéis hecho con la sandía? Pues es que, papi, yo tenía muchas ganas de sandía y entonces no podía abrirla y la he cogido y la he tirado contra el suelo. Bueno, pues ya podéis preparar cuando llegamos a la madre. Viste para acompañar a la recogido, anda. Pero, ¿para qué le dices la verdad? ¿No habíamos creado lo que le íbamos a decir de la pelota? Tampoco le he dicho la verdad del todo. Que me he hecho toda la culpa. Y ya verás cuando venga mamá, la que nos va a caer. Nena, ahí llega mamá. Niña, ya ha venido. Hola mamá. Hola mami. Vengo con un antojo de sandía. ¿Queréis un trocito de sandía? No, yo no quiero sandía. No, yo tampoco quiero sandía. Pues vosotros la perdéis. Niña, había entrado sandía. Falta una, ¿dónde está? Ah, pues es que las... La he tirado yo. ¿Cómo que la has tirado? Sí, pues que la hemos abierto y no estaba buena. Ah, bueno. Pues entonces cojo la pequeña, que tiene que estar buena. No. No. Eh, pues... No. Gracias.